El Museo Morelense de Arte Popular inauguró la exposición Volarte, manos alas, manos aladas del artista plástico Fernando Frausto Linares quien es también maestro cartonero y que, bueno pues, ya inauguró esta nueva obra Fernando Frausto aseguró que es un honor exhibir su obra en el MAPO Museo Morelense de Arte Popular y agradeció a las autoridades la maestra cartonera Belén Gabriela destacó el talento del artista y el desempeño que ha tenido dentro del taller colectivo Yolotl así es que ya puede usted visitar la exposición Volarte manos alas, manos aladas